Para Luzdari Cárdenas y su familia, la noche es su principal cómplice. En medio de sombras pueden salir a la calle y tomar un poco de aire puro. Estamos en una parte, nos avisan que nos están persiguiendo, tenemos que salir de ahí para otra. Mejor dicho, nos desterraron de Buenaventura. Los Cárdenas dependían totalmente de Heriberto, un reconocido periodista de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico. Él vivía en un barrio popular, pero había problemas con los paramilitares. Y él era corresponsal del periódico El Tiempo y él hacía muchas denuncias. En 2001 las amenazas aumentaron, pero Cárdenas insistió en informar sobre los crímenes de los grupos ilegales contra la población civil. Cuando nosotros sentimos fue la balacera. Atacaron ocho personas, atacaron la casa, encapuchados. Los asesinos huyeron y nunca se supo quiénes fueron. La familia desamparada estuvo poco tiempo en la ciudad, pues comenzaron de nuevo las amenazas, esta vez contra los sobrevivientes de la masacre. Cuando pronto las boletas que tenemos que desocupar, ya comenzaron a buscar a Luzdari. La llamaban por teléfono, pero tuvimos que abandonar la casita. Luzdari y su familia se escondieron en esta casa abandonada en donde sobreviven gracias a la caridad. Una persona muy noble, muy buen hermano, muy buen padre, muy buen hijo. Él era el número de la cabeza de la familia. Y a partir de ese momento que acabaron con él, estamos como muertos en vida. Corrupción para militares, guerrilla y narcotráfico son los causantes de 160 asesinatos de periodistas en los últimos años. 12 de ellos han muerto en este puerto. Son los más corruptos que hay en Buenaventura. Lo que aconteció en la registraduría municipal. William Sotochen denunció a los corruptos. Así lo recuerda su esposa Doralba. Cuando William decía, yo sé esto de la administración, lo mostraba no con palabras y no con hechos. Porque yo sí tengo documentos e imágenes de todos los candidatos que aspiran al consejo. Y lo llaman a cuenta, hombre, deje de hablar tanto. Él dijo, no, yo no me callo. Y sigue su trabajo en Telemar. Sotochen ocultó a Doralba y a sus dos hijas la angustia que vivía. El poder de sus enemigos era muy grande y se lo hicieron sentir con amenazas telefónicas que fueron muy fuertes en su último día de vida. Se quedó quieto, serio. Le dije yo, William, ¿qué pasa? Dijo, no, nada, nada, una llamada equivocada. Yo le dije, no me mientas que algo está pasando. Se paró a la calle, miró para un lado, para otro, pero yo lo veía preocupado. ¿De qué manos limpias hablamos? ¿De qué corrupción hablamos? Si los corruptos están allá. Horas más tarde entregó el video que se observa aquí. Al salir del canal fue acribillado por dos hombres a bordo de una motocicleta. El día fueron cuatro tiros en la cabeza, instantáneamente, ahí me mojó. La viuda y las hijas de Sotochen quedaron desamparadas. Fue duro, duro. Duro, duro, mami. Es una cosa que uno nunca va a esperar una persona llena de vida salir y llegar muerta. Y ahí para acá fue los sufrimientos. Horrible. Para sobrevivir, Doralba decidió seguir los pasos de su esposo y tomó su cámara de televisión. Comencé a trabajar como a los dos, tres meses, después de que él falleció. ¿Qué pasó? Me amenazaron. Entonces ya me dio mucho miedo, bastante nervios. No seguí trabajando. Durante varios meses las Soto tuvieron que dejar Buenaventura. Ahora están de regreso, pero la condición es un silencio que hoy, valerosas, deciden romper. Aquí la gente prácticamente dicen que uno es periodista, pero no es un periodista como uno realmente es. Trabajar bien. En lo que coinciden los profesionales que hoy viven y trabajan bajo presión. Hay un periodismo joven y es un periodismo de estómago. ¿En qué sentido? En que la gente vea el periodismo como un rebusque. Y no se compromete mucho a hacer las denuncias. A pesar de los peligros, los mayores insisten en cumplir con su deber ético. Si queremos que Colombia cambie, pues no podemos callarnos en eso. Un propósito que en otros lugares del país genera algún riesgo, pero que en Buenaventura se puede pagar con la vida. Ya estamos nuevamente en el programa Litoral Pacífico. Litoral Pacífico